En este nuevo video de la Corona del Etwa, estaremos dándole 10 consejos para no enfadar a el Etwa. Pónganse cómodos que está muy interesante. No olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yorupa. Olofim me los bendiga. Es sumamente necesario que los devotos sepan las mejores formas de saludarlo y atenderlo. Además de las ofrendas que le gustan y sobre todo, es bueno tener en cuenta que no se debe enfadar a Babay Lekwa. Solo él ofrece los caminos que deciden el futuro, el destino y la felicidad. Y por ello no se le debe molestar. Primer consejo, chiflar o silbar en su presencia. Una de las cosas que le molesta a Babay Lekwa es que se sirve o se chifle en su presencia. Recuerde que él descansa detrás de la puerta y no es recomendable cruzarla si sirva, para evitar que se enoje. Número 2. Siempre el primero. En cada ceremonia debe ser adorado y alimentado primero, pues es el oricha de más poder después de Babay Batala. Si no se apacigua primero, confundirá la ceremonia e impedirá que la ofrenda llegue a los orichas. Se le debe atender los lunes para comenzar la semana con buen pie y no le agrada que no le coloquen detrás de la puerta, pues ese es su lugar predilento. Número 3. Buen carácter. El Lekwa es un niño genioso y juguetón. Le encanta hacer travesuras. Es tramposo y su espíritu infantil lo hace bullicioso y revoltoso. No le gusta la queja y el mal humor, pues es un santo alegre y travieso. Y el mal carácter constante no va con su personalidad. Al pequeño gigante le gustan que se anuncien las ofrendas cuando se le entreguen. Al colocarlas hay que decirlas siempre en voz alta para hacerlo feliz. Por ejemplo, se le dice Pequeño Lekwa, aquí está tu hijo o hija y dicen su nombre completo, pidiendo tu bendición para que me libres de todo lo malo. Gracias te doy por protegerme cada día. Deposito ante ti esta ofrenda y vamos a mencionar la ofrenda que le vamos a dar, para que al recibirla me entregues salud, estabilidad, paz, desenvolvimiento y muchas cosas más. Gracias Babel Lekwa. Número 5. Las promesas deben cumplirse. Aquello que se promete tiene la obligación de cumplirse. A veces pasamos por momentos de desespero, tristeza y ansiedad y prometemos hasta la luna con tal de salir del hueco. A los orichas ni a Lekwa le gustan los ofrecimientos sin cumplir. Debemos tener cuidado y saber que cuando ellos nos apoyen y solucionen nuestros problemas, tendremos pendiente de los cuales no nos debemos olvidar. Número 6. No se maldice. A Lekwa, como a todos los orichas, se debe respetar. Por tanto, una de las normas que debemos seguir es atenderlo con amor y humildad. No por fiar sus consejos, no maldecirlo o decirle mentira. Él lo sabe todo. Debes ser sincero. Número 7. Atención respetuosa. Cuando esté frente a la oricha, debe estar correctamente vestido y aseado. Frente a él, no se deben tener relaciones íntimas, ni se puede pasar desnudo junto a él. Número 8. La Sagrada Palabra de Papá Lekwa. Muchas veces nos consultamos y el Lekwa nos brinda sus consejos. No debemos olvidar que, no paga igual el que sabe como el que no sabe. Las prohibiciones y advertencias que nos brindan los orichas se deben respetar, porque una vez dicho, puede sufrir las consecuencias. Por tanto, la palabra del pequeño oricha se respeta y se le presta atención. Número 9. Ofrendas y tabú. Cuando realice una ofrenda, hágalo con fe y correctamente. No ofrende plantas, frutas o alimentos tabúes, es decir, prohibidos para el oricha. Entréguele lo que le gusta. Número 10. Responsabilidad. Cumpla con los días de la obra o trabajo religioso. Por ejemplo, si se realiza una ofrenda por tres días, no olvide llevarla al monte o a cuatro esquinas, etc. o allá donde debe dejarla. No debe tener ofrendas en mal estado o pasadas del tiempo en que se promete a Papá Lekwa. Las atenciones son sagradas. Un ritual no debe desatenderse, porque además de obtener resultados negativos, puedes ofender a Lekwa. Lekwa no es un oricha vengativo, pero sí se molesta. Puede ignorar al devoto y dejar de apoyarlo en su fe, porque es guerrero y justiciero, y no le gustan las faltas de respeto. Espero les haya gustado mucho este nuevo video de la Corona de Lekwa. No olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba. Olofim me los bendiga. Oni mi reo. Olofim me los bendiga. Olofim me los bendiga. Olofim me los bendiga. Olofim me los bendiga. Gracias.